El consumo de flúor es una práctica habitual en el ámbito de la higiene oral, sin embargo, su uso no está exento de debate y controversia. Sobre el flúor hablamos largo y tendido en este vídeo. Hola amigos, bienvenidos a Dentalk, soy el doctor Simón Pardiñas. El flúor es un elemento químico puro, clasificado como un halógeno en la tabla periódica. En su forma pura es un gas amarillo pálido, altamente tóxico y reactivo. El flúor no se encuentra en estado libre en la naturaleza debido a su reactividad, sino que siempre está combinado con otros elementos en forma de compuestos llamados fluoruros. El fluoruro hace referencia a los iones o a los compuestos que contienen flúor. El fluoruro es la forma en la que generalmente se encuentra el flúor en el ambiente, por ejemplo, en el agua y en varios minerales. En el uso común, especialmente en contextos relacionados con la salud dental o el tratamiento del agua, fluoruro a menudo se refiere al ión fluoruro o a compuestos como el fluoruro de sodio que se utiliza en pastas dentales y en la fluorización del agua. Por tanto, el flúor es el elemento en su estado puro y es extremadamente reactivo y peligroso como gas libre, mientras que los fluoruros son compuestos que contienen el elemento fluor en una forma segura y estable, usualmente en combinación con otros elementos. El fluor se ha utilizado en salud bucodental desde hace décadas debido a sus propiedades para prevenir las caries dentales. Sin embargo, su uso ha generado también controversias y mitos que vale la pena esclarecer con base en la evidencia científica actual. Este elemento ayuda a fortalecer el esmalte dental, el tejido duro que cubre los dientes, haciéndolo más resistente al ataque de los ácidos que producen las bacterias de la boca. Diversos estudios han demostrado que el fluor puede reducir la desmineralización y promover también la remineralización de las áreas ya afectadas por las caries. La función más destacada del fluor es su capacidad para ayudar a prevenir la desmineralización del esmalte dental. El fluor se incorpora en el esmalte durante y después de su formación, haciendo que los dientes sean más resistentes a los ácidos producidos por las bacterias en la placa dental. Esto ayuda a prevenir el desarrollo de las caries. Además de prevenir la desmineralización, el fluor también promueve la remineralización, el proceso por el cual el esmalte dental se repara a sí mismo después de haber sido atacado por ácidos. El fluor atrae otros elementos como el calcio y el fosfato al esmalte, lo que ayuda a reparar las áreas dañadas antes de que se conviertan en caries. El fluor tiene la capacidad de inhibir las enzimas de las bacterias que metabolizan los azúcares, reduciendo así la cantidad de ácido que éstas pueden producir. Este efecto ayuda a controlar la proliferación de las bacterias que causan la caries dental. Cuando se considera en cantidades adecuadas, el fluor puede tener un impacto positivo en la densidad ósea. Algunos estudios sugieren que una exposición moderada al fluor puede aumentar la densidad mineral ósea en personas, especialmente en aquellas que están en riesgo de osteoporosis. Esto se debe a que el fluor puede estimular la formación de nuevos tejidos óseos. Conviene aclarar que el fluor no es un nutriente esencial en el sentido tradicional, ya que el cuerpo humano no lo requiere para realizar sus funciones vitales diarias como si ocurre con otros minerales como son el calcio o el magnesio. Sin embargo, la falta de fluor, especialmente en las etapas tempranas de la vida, puede acarrear varios problemas dentales. La falta de fluor, ya sea en el agua de bebida, en los productos dentales o en la dieta, puede aumentar significativamente el riesgo de caries dental. Esto es particularmente crítico en niños y adolescentes cuyos dientes están en desarrollo, pero también afecta a los adultos. Sin el suficiente fluor, el esmalte de los dientes no se fortalece adecuadamente, lo que lo hace más susceptible a los ataques ácidos. Esto puede resultar en un esmalte más delgado y frágil, aumentando la probabilidad de daños y desgaste dental. A nivel poblacional, una deficiencia generalizada de fluor podría llevar a un incremento en las enfermedades dentales y, por consiguiente, a mayores costos de salud dental y a una reducción en la calidad de vida debido a dolores dentales y pérdida de dientes. A pesar de sus beneficios demostrados, el uso del fluor no está exento de controversias y falsos mitos sobre los que vamos a hablar a continuación. Uno de los principales puntos de debate es la fluorosis dental, una condición que ocurre cuando se ingiere demasiado fluor durante el desarrollo de los dientes. La fluorosis puede causar manchas y, en casos severos, erosión del esmalte dental, lo que puede afectar a la apariencia de los dientes y requerir tratamiento estético. Sin embargo, es importante destacar que la fluorosis solo ocurre en condiciones de exposición excesiva y es muy rara en lugares donde los niveles de fluor están controlados. Recientemente también se ha debatido la posible relación entre el fluor y la calcificación de la glándula pineal, un pequeño órgano en el cerebro que regula la melatonina, que es una hormona esencial para controlar los ritmos circadianos, como los ciclos del sueño-vigilia, afectando a los patrones de sueño y otros procesos biológicos. Algunos estudios han sugerido que altos niveles de fluor podrían asociarse a mayores tasas de esta calcificación en esta glándula, siendo el órgano más saturado de fluoruro en el cuerpo humano. Sin embargo, estos estudios son preliminares y no han establecido una causalidad directa entre la exposición al fluor y los efectos adversos en la función pineal. Se necesitan más investigaciones para comprender plenamente esta relación. En cuanto a si el uso de pastas dentales fluoradas aumenta la acumulación de fluoruro en la glándula pineal, los estudios disponibles no han abordado directamente esta cuestión. Los estudios sobre la efectividad de las pastas dentales con diferentes concentraciones de fluoruro se han centrado principalmente en su impacto en la salud dental y no en la acumulación específica de fluoruro en la glándula pineal. Es importante tener en cuenta que la mayoría de las investigaciones disponibles discuten los efectos del fluoruro en general, proveniente de todas las fuentes, incluyendo el agua potable y alimentos, y no específicamente de las pastas dentales. Además, el proceso de calcificación y acumulación de fluoruro en la glándula pineal parece estar más relacionado con exposiciones a largo plazo y con la edad avanzada. No existe evidencia científica que respalde que el fluor a las dosis utilizadas en la fluorización de agua o en productos dentales cause cáncer o cualquier otra enfermedad grave. Los estudios que han evaluado estas afirmaciones no han encontrado correlaciones significativas. Otro mito común es que el fluor es un veneno y que su adición al agua potable es perjudicial para la salud general. Este mito se basa en estudios mal interpretados y en la toxicidad del fluor a niveles mucho más altos de lo que se utiliza en la salud bucodental. Como cualquier otro químico, todo se trata de usar las dosis correctas. La evidencia científica actual soporta que el uso de fluor en las concentraciones adecuadas es seguro y efectivo para prevenir la caries dental. Explicados los beneficios y controversias de esta sustancia, hablamos ahora sobre dónde está presente. De manera natural, varios alimentos y el agua contienen fluor, aunque las cantidades pueden variar significativamente dependiendo de la ubicación geográfica y del procesamiento. Aunque hay varios productos que lo contienen, destacamos entre ellos el té negro y verde, que contiene entre 0,3 y 0,5 miligramos por taza, dependiendo de la duración de la infusión y el tipo de agua usada. Los pescados consumidos con espinas como las sardinas pueden contener hasta 0,2 miligramos por cada 100 gramos. Las uvas pasas pueden tener aproximadamente 0,23 miligramos por cada 100 gramos. Estos valores pueden variar y la biodisponibilidad del fluor de los alimentos también depende de la matriz alimentaria y del procesamiento culinario. El contenido del flúor en el agua potable también varía considerablemente. Las aguas no fluoradas generalmente contienen menos de 0,3 miligramos por litro de flúor. Las aguas naturalmente fluoradas pueden tener entre 0,3 y 1 miligramos por litro dependiendo de la fuente. En muchos países, el flúor se añade al agua potable para alcanzar un nivel de aproximadamente 0,7 a 1,2 miligramos por litro, optimizando la prevención de la caries dental con minimización de los riesgos de fluorosis. En comparación con las fuentes dietéticas, las pastas dentífricas y otros productos dentales contienen concentraciones de fluor significativamente más altas. Las pastas dentífricas para adultos contienen entre 1.000 y 1.500 partes por millón de fluor, lo que equivale a 1 o 1,5 miligramos de fluor por gramo de pasta. Usando una cantidad recomendada de pasta, que es aproximadamente 1 gramo, se aplicaría entonces 1 a 1,5 miligramos de fluor por cepillado. Los enjuagues bucales tienen alrededor de 250 partes por millón de fluor, que es considerablemente menor que las pastas dentífricas, pero estos productos se usan para complementar el cepillado, no como única fuente de fluor. Al comparar, es evidente que los productos dentales diseñados para la higiene bucal contienen una concentración de fluor mucho mayor que los alimentos y el agua. Sin embargo, la exposición total al fluor de productos dentales es controlada debido a que se utilizan en pequeñas cantidades y no están destinados a ser ingeridos. En cambio, el fluor en alimentos y agua es ingerido y absorbido por el cuerpo, contribuyendo a la carga total. Esto es particularmente importante para los sistemas de agua fluorada, donde el consumo diario puede sumar significativamente a la exposición total, especialmente en áreas donde el agua naturalmente tiene altos niveles de este mineral. Por lo tanto, es fundamental un manejo cuidadoso del consumo de fluor, equilibrando las fuentes dietéticas y los productos dentales para obtener los beneficios de la caries sin incurrir en el riesgo de fluorosis. Los profesionales de la salud recomendamos seguir las pautas locales e internacionales y consultar regularmente a tu dentista para personalizar el uso de fluor según las necesidades individuales y el riesgo de caries. El consumo diario recomendado varía según la edad, el sexo y las condiciones de salud. Es fundamental diferenciar entre la cantidad de fluor que es necesaria para obtener beneficios preventivos contra la caries dental, la cantidad recomendada para una salud óptima y la cantidad que podría ser considerada tóxica. Estas cantidades se basan en las ingestas dietéticas de referencia que proporcionan distintas organizaciones de salud. Aquí os presento las directrices generales según la OMS. En bebés de 0 a 6 meses, 0,01 miligramos por día. De 7 a 12 meses, 0,05 miligramos por día. En niños de 1 a 3 años, 0,7 miligramos por día. Y de 4 a 8 años, un miligramo por día. En niños mayores y adolescentes, de 9 a 13 años, 2 miligramos por día. Y de 14 a 18 años, 3 miligramos por día. En adultos, en hombres, 4 miligramos por día. Y en mujeres, 3 miligramos por día. También en mujeres embarazadas y lactantes, 3 miligramos por día. Estas cantidades incluyen el fluor proveniente de todas las fuentes, como el agua potable, alimentos, bebidas y productos dentales. El fluor puede ser tóxico si se consume en cantidades excesivas. La ingesta aguda puede llevar a síntomas graves, incluyendo dolor abdominal, diarrea, letargo y en casos extremos puede ser fatal. La toxicidad crónica, por otro lado, puede resultar en fluorosis ósea y otros problemas óseos después de consumir agua con más de 4 miligramos por litro de fluor durante muchos años. Dicho esto, estos son los límites superiores tolerables. En niños de 1 a 8 años, 2,2 miligramos por día. En niños mayores y adultos, 10 miligramos por día. La fluoración del agua de consumo público es una de las medidas de salud pública más eficaces y económicas para prevenir la caries dental. De hecho, es considerada una de las 10 mayores conquistas en salud pública del siglo XX. La Organización Mundial de la Salud, junto con numerosas organizaciones de salud dental, respaldan la fluorización del agua como un método seguro y efectivo para prevenir la caries dental en comunidades. En Estados Unidos, la fluoración del agua comenzó en 1945 en Grand Rapids, Michigan. Los resultados mostraron una disminución del 60% en la caries dental en niños escolares, lo que llevó a la adopción gradual de esta práctica en muchas otras comunidades. Hoy en día, aproximadamente el 74% de la población estadounidense que utiliza sistemas de agua públicos, bebe agua fluorada y los estudios continúan mostrando que la fluorización del agua reduce la caries en un 25% en niños y adultos. Los estudios han mostrado que los niños en áreas fluoradas de Reino Unido tienen entre un 15% y un 40% menos de caries que aquellos en áreas no fluoradas. Un estudio específico, en Birmingham, una ciudad con agua fluorada, mostró tasas de caries significativamente más bajas en comparación con Manchester, que no tenía fluoración. Los fluoruros para aplicación profesional se pueden encontrar en forma de gel, barniz, espuma o enjuague y son aplicados por el dentista en la consulta. Estos disponen de distintas concentraciones en función de las necesidades de cada caso, pero además están más concentrados que los que se aplican en casa por el paciente, por lo que no se necesitan tan a menudo como estos. Una de las preguntas más comunes es si el fluor es perjudicial para los niños. Sin embargo, el fluor actúa como protector frente a la caries y es precisamente en la etapa infantil cuando sus efectos son más beneficiosos. En función del riesgo o la propensión a la caries que presente el niño o la niña a tratar, el fluor se puede aplicar directamente en la clínica a partir del primero o segundo año de edad, repitiendo cada cierto tiempo, según determine el dentista que es necesario. Es un procedimiento que no va a producir molestias, ya que el profesional dental simplemente extiende un gel o espuma de fluor en los dientes, lo deja aplicado entre dos y cuatro minutos y pasado ese tiempo lo retira. Los tratamientos de fluor para adultos deben ajustarse a sus necesidades particulares, a su riesgo individual de padecer caries y a su consumo de fluor, mayormente a través del agua. En la clínica dental estos tratamientos suelen ser geles que se aplican con un pincel sobre los dientes o con un molde que se ajusta a la dentición y que se deja puesto en boca alrededor de dos minutos. Si el dentista así lo determina, es posible aplicar fluor dental en gel directamente en el domicilio, ya que se puede comprar con receta en función de las necesidades de cada paciente adulto y su riesgo de padecer caries. En resumen, el fluor sigue siendo una herramienta esencial en la prevención de la caries dental y es respaldado por la evidencia científica como un componente seguro y efectivo en la salud bucodental. A pesar de las controversias y mitos, los beneficios de su uso adecuado son bien reconocidos en la comunidad médica y dental. Es crucial seguir las recomendaciones de los profesionales de la salud para maximizar sus beneficios y minimizar riesgos. Si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al vídeo y puedes dejar todas tus dudas en los comentarios de los vídeos. Estaré encantado de poder responderte. Moitas grazas.